Ya lo leí y sí voy a hacer la gira. Ángel, tú tienes mi diario, ¿verdad? Sí. No, yo no lo tengo. Tenemos que lograr que Giorgi se entere de las cosas para que regrese con Carmen y que yo acabe con Letiz. Todos bonitos. ¿Por qué Letizia nunca me dijo nada de esto? Pues seguramente estaba amenazada por ese hombre. Sé perfectamente que Michelle está contigo. Y a esa belleza le exprimiré hasta el último centavo que pueda. ¿Te parece si le dices a tu mamá que nos veamos aquí en una hora? Yo ya hice mi parte del trato, ahora tú tienes que hacer la tuya. Ay, hola. Giorgi, ¿tú qué haces aquí? A ver, Carmen estuvo a punto de dejar todo por ti. Carmen a mí me contó todo lo que pasó entre ustedes. Y si me meto es porque la amo, Giorgi. Y yo no voy a dejar que tú sigas jugando con ella. Cuida tu salud y marca muy bien la línea porque si no se van a aprovechar de ti. Mami, él es Felipe, mi amigo. Es que no me importa lo del niño. A ver, es que si fuera mío tampoco me interesa. Las cosas entre nosotros antes de tu accidente no estaban muy bien. Ahí me quedó bien clarito todo lo que oí en el teléfono. Y tú estás engañando a mi niña. Así como le salve la vida a tu compañero, te puedo perjudicar la tuya y la de tu familia. Tú eres una mujer encantadora. Es muy bella y yo quiero demostrarte cuánto me gustas. No. Incomoé. No. No. Bueno, vamos entonces, vamos. Don, ¿cómo la ves? ¿Está bien? Sus signos vitales están bien. Tal vez fue una baja depresión. Es una reacción probable cuando alguien ha sufrido una lesión en la cabeza. Mi recomendación es evitar cualquier situación de estrés o discusiones. Fue mi culpa. George, ven. Siéntate aquí. Leticia, tienes que estar tranquila. Vas a estar bien. Discúlpame si por mi culpa estamos. No, Leticia, por favor. Yo no estoy entendiendo. No, 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 recuéstate. No, no tienes que hablar de eso ahora. Ya tendremos tiempo para hablar. Yo no quiero hablar del pasado, George. Yo quiero tener un futuro contigo. Y si esto me pasó, ¿por qué te tengo que recuperar? No me importa el dolor que estés sintiendo en este momento. Ok, está bien. Perdón, perdón que llegué tarde. No pude llegar a tiempo, ¿ok? Pero no por eso soy una diva insoportable. Ay, ¿y qué quería la niña, eh? Que te hiciera no sé qué, una fiestecita. Mejor vete ya, vete o te barro los pies. Te lo juro que te barro los pies. No, 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 a ver, a ver, a ver. Déjame demostrarte que no soy la terrible persona que dices que soy. No, una diva insoportable, eso es lo que eres. No soy ninguna diva insoportable. Claro que sí, claro que sí. Hola, babies. Estoy aquí con Mr. Yepes en su salón. Y no sé por qué no hay nadie aquí, ¿eh? Yo voy a estar aquí otra vez. Es lo que haces. Van a venir a destrozarme otra vez el negocio. ¿Y para qué? Para nada. Perdona la interrupción. Como les decía, voy a estar aquí durante dos horas asesorando looks y dando autógrafos. Así que corre tiempo. Aquí nos vemos. Córrele, 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 córrele. Ahora sí, mi rey, arreglaré el changarro que este lugar va a ser el top one. A ver, escúchame, ¿eh? Está bien, pero si me vuelves a fallar no te lo voy a perdonar, ¿ok? Ay, ayúdame también, ¿no? Bueno, sí. No seas de iba insoportable. Ey, 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 tú, ¿dónde vas? ¿Qué pasó? Pues que estoy harto de ser un niño. Mi mamá no me deja hacer nada. ¿Cómo que nada? Sí, no me deja ser amigo de Felipe. ¿Qué pasó ahí? Quedamos que no ibas a hablar con extraños. Lo sé, por eso se lo quise presentar, pero se enojó y me echó. A ver, Rocco, tienes que entender... ¿Qué hubo? ¿Y ahora qué trae o qué? No, pues ya sabes que ya no es un niño, que ya es grande y... Ah, claro. Adolescencia temprana que le llaman. ¿Qué le prohibió a mi tía Marga? La comida chatarra, ¿verdad? No le vendría mal porque ya lo veo medio panzontito. No, 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 para nada. Ni le toques ese son, ¿eh? Porque ahí sí, agárrate. No, lo que pasa es que se está llevando con un tal Felipe, que es un tipo... ¿Felipe? Felipe, papá de Rocco, Felipe. Sí, supongo que es el ex de Margarita. De hecho, está ya con él. No, 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 ¿cómo que está con él? Es que él es una mala persona, le puede estar haciendo daño. Si la toca, lo mato. No, tranquilo. ¿Dónde está Margarita? Pues yo los vi caminando para allá. Lara, ¿sabes qué? Mira, sí me dolió todo lo de Tommy y tú y mucho, pero no pienso seguir peleándome por un hombre, si es que así se le puede llamar a Tommy. Mal es que entre Tommy y yo no... Los hombres vienen y van, pero las amigas no. Mira, lo que haya pasado entre ustedes es que se quede entre ustedes, pero tú y yo... podemos volver a ser amigas. ¿En serio? Pues sí, sí quiero. Lo que sí es que no quiero que vuelvas a traer a Tommy a mi vida. Todavía me duele mucho y... vas a decir que qué exagerada, pero no quiero ni verlos juntos. Mira, de verdad me importa mucho tu amistad, Lara. Te quiero mucho. Yo también te quiero, Marley. Pues, no sé, también. Me arrepiento mucho de lo que pasó. No te preocupes, amiga, ya te perdoné. Lo que sí es que prométeme que no vas a volver a hablarme de Tommy. ¿Sí? Sí, sí, te lo prometo. ¿Amigas? Amigas. Ándale, sin el mismo apertito, pero échale salsita, ¿no? Ay, no, si es salsa, la salsa es mala. Hola, baby. Hola, princesa. Mira lo que te traje. Ay, no, ¿son sándwiches? No, no, o sea, son tacos. Ajá, taquitos, me trajo taquitos. Ah, pues, si no pudo con los sándwiches, va a decir que pudo con los tacos. Oye, esto se ve delicioso, mi amor. No, 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 no solo se ve delicioso, están. A ver, sí los quiero probar, ¿eh? Mi amor, te quedó muy rico, de verdad. Esto está para morirse, resucitar y volverse a morir, porque... Ay, seguro, alguien se los hizo. ¿Qué no entiendes que esta es una conversación entre mi esposo y yo? ¿Chu? ¿Chu qué? No, 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 ya, no empiecen otra vez con sus tonterías, ya, cálmate, Gina. Están deliciosos. Vámonos, mi amor. Vámonos. Después me la pagas, langaruta. ¿Ya qué fue? ¿Estás bien? Ese desgraciado se fue como un cobarde que es. ¿Dónde está? Te lo juro que lo voy a matar cuando lo vea. ¿Pero qué te hizo? Te pegó. No, 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 me hizo lo peor que me podría haber hecho. Ay, pues ya, dinos, ¿qué fue? ¿Qué pasó? ¿Qué hizo? Me va a quitar al Rocco, me va a quitar al viejo, me lo quiere quitar. Oiga, compradillo. Ay. ¿Y por qué no le dijo todo a la Carmencilla si la tenía allá enfrente? Oiga, ¿y usted cree que este tipo le haga algo a su familia si le suelta toda la sopa a la Carmen? Pues claro que sí, ¿qué no estás viendo? ¿Qué está medio turulato de la cabeza este? Así como lo ves todo de Catrín y Catrín, el mendigo es mala persona. Yo lo he visto como le habla a la gente y es manipuladora. Ay, bueno, ¿y para qué te sigo diciendo? La cosa es que está peligroso. Acuérdate que nosotros seguimos siendo mojados. No nos vaya a aventar a la chota y al rato nos deportan. No, pues eso sí. Oiga, ¿y por qué no le decimos todo al Jorgillo? Él es el más interesadillo en saber si este riquillo tiene algo escondidillo. ¿Y usted por qué anda tan chistocillo? Ah, pues no más. Pero entre broma y broma la verdad se asoma, ¿eh? Porque tienes toda la boca llena de razón. El Jorgis es el único que se la rifa por nosotros. Y aparte, pues la verdad siempre tiene que triunfar. Él nos va a ayudar a buscar las pruebas y ya desenmascaramos al canijo este. Si no estás tan taradillo como pierdes. No, si soy bien abusadillo. Está abusado. Y mire, ¿eh? Árale, cuándo, camínele, pues. Voy, compa, allí. Señorita Lara, ¿cómo se encuentra usted el día de hoy? ¿Me permitiría invitarla a comer? Señor Cruz, yo me encuentro muy bien. Y pásanos a este lado para que le responda su pregunta. Claro que sí. ¿Qué? ¿Qué pasa? No, es que, a ver, ya hablé con Marlene y me perdonó. Entonces, pues, no requiero lastimar. Ok, ¿ya no te puedo besar o qué? No, no, justo no. Creo que tenemos que guardar un poquito de distancia. Soy aquí en el estudio, sí. Ok, está bien. Con usted, soy aquí en el estudio porque allá afuera todo el mundo, todo el ahí se va a enterar que eres mi novia y que me encanta darte besos y besarte por todos lados. y llenarte de besos. Es en serio, no quiero que se entere Marlene, no quiero por esa amistad. No, está bien, sí, ya no. No te voy a besar aquí en los estudios. Bueno, entonces, comemos hoy, ¿verdad? Sí, pero llegamos por separado, que nadie nos dé el fútbol. Como artistas. Ya. Sí, no, no, yo por eso decía que ya me iba. Adiós. Vuela, 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 vuela. ¿Qué significa esto? Hola, baby. Estoy aquí con Mr. Yepes en su salón y no sé por qué no hay nadie aquí, ¿eh? Yo voy a estar aquí un rato. ¿Qué haces? Van a venir a destrozarme otra vez el negocio y para qué, para nada. Perdona la interrupción. Como les decía, voy a estar aquí durante dos horas asesorando looks y dando autógrafos. Así que corre tiempo. ¿Quién se cree, Clio, para desobedecerme de esta manera? Bueno, Tania, ¿puedes conseguir pruebas en contra de Kurt o no? Yo espero que sí. Él todavía confía en mí, así que algo te van que sacar. Lo que sí es que tenemos que pensar cómo vamos a sacar a Michelle del país. Mira, en eso tienes razón. Tienes que entender, Tania, que si Kurt cae, nos va a tratar de llevar abajo a todos nosotros. Yo le tengo que decir a Clio el plan, le tengo que decir la verdad. Tania, ¿qué estás viendo? ¿Qué está pasando? Yo no me voy de aquí sin que Clio Bonet me atienda. ¿Clio? Allí está Clio. Tania, el hashtag Clio la diva se acaba de hacerte un tópico. La tengo que sacar de ahí. Ve, lo mejor es que no me vean con ustedes. Anda, corre. Este tono te va a dar muchísima luz y yo te recomendaría que para tu look de diario uses como la plancha para que te dé movimiento. No, pero yo la única plancha que tengo es la de la ropa. Ay, no, pero... Oye, no, no, pero aquí yo te puedo vender una de las que casi no usamos y que funcionan súper bien. Ay, ¿con qué dinero me la compro? Ay, te la doy barata, no te preocupes por eso. Sí. Ay, opertón. Opertón. Oye, hay que ponerle aquí más. Sí, un poquito por aquí enfrente. Sí, todo eso. Ay, espérame, 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 que no, si no, entra toda la barabunta. Córrele, córrele, córrele. Andy Love, bienvenido a Rodrigo Yepes Style. Clio, querida, ¿me puedes explicar qué es lo que está pasando aquí? Se supone que esto era algo pequeño, ¿no? Ahora todo el mundo sabe dónde estás gracias a las redes sociales. ¿Te acuerdas del compromiso que tenemos que hacer? Yo creo que es mejor que nos vayamos ahorita. ¿Cómo que mejor que nos vayamos? No, nunca había tenido tanta gente en mi estética. No te puedo decir. Andy, no, yo relojate. Mira, solamente es la gente de por aquí y no pasa nada. Vamos a ponerte entonces las lucecitas de aquí enfrente que dijiste. Sí, mira, este de aquí, ¿ok? Vamos a ver. Chiquitos, ¿eh? Porque si no, se va a ver muy marcado. Sí, 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 tienes toda la razón. Sí. Hay que hacerle como algo. Yo creo que si le pasamos la maquinita, no, no, tú sabita por aquí. No es cierto. Oye, no. En serio, trata de que Leticia no se siga exponiendo a demasiado estrés. Eso no le hace bien. No lo voy a hacer, solo que yo no sé cuánto tiempo pueda resistir a esta situación. Don, antes del accidente yo estaba decidido a separarme de Leticia. Yo sé que tengo que ayudarla, pero yo no sé cómo voy a hacerlo. Leticia sigue delicada. Si quieres ayudarla, lo primero que debes de hacer es dejar de desear que ella mejore para que tú te puedas separar de ella. George, eso puede ser contraproducente. Sí, lo sé. Y yo voy a hacer todo lo necesario para que se recupere, pero imposible no estar pensando que apenas se mejore voy a poder escapar de toda esta locura. Solo espero que para cuando eso pase no sea demasiado tarde. Ya. Yo ya después de tres coches, ya. No puedo más. Qué bueno. Ahora sí, hablemos de chamba. de chamba. Ahora soy yo el que no quiero que hablemos de chamba, fíjate. Porque no quiero que esta reunión sea solamente de productor y actriz. ¿Qué te parece si esta reunión nos quedamos solamente como Carmen y Rick? That's it. OK. Está bueno. OK. Platiquemos entonces de ti, porque tú sabes todo de mí. Sabes mis sueños, mi familia, qué quiero, qué no hago, qué hago. yo quiero saber quién es Rick. Rick, pues a ver, no hay mucho que contarte. Rick es un productor que se obsesionó con su carrera y que dejó que el tiempo le pasara y el tiempo se le vino encima y aquí estoy con el tiempo encima. Pero estoy segura que tú eres un Don Juan y todas se te pegan como moscas. No sé, La verdad no sé. Nunca me había interesado en una mujer apenas hasta ahorita. Eso sí. ¿Y eres divorciado, casado, tienes hijos? ¿Tú quieres tener hijos? ¿Yo? Sí, tres. ¿Tres? ¿Tres? Son muchos. Sí, pero pues es que yo crecí con mis tres hermanos y la vida es más fácil, más divertida. Molestas a uno, ya no se puede, molestas a otro, ya no se puede. ¿Tú quieres tener hijos? Si yo llego a tener hijos, uno o tres, como dices tú, yo quiero que sea una mujer así como tú. chau, chau, chau. ��